Con una escala superior a los 6.8, 6.9 grados, según lo que han indicado aquí en la capital del Valle del Cauca, los organismos de socorro. A esta hora ya empieza a normalizarse la situación, aunque en algunos edificios se sintió, por supuesto, el pánico. Algunas edificaciones tuvieron que ser evacuadas. En este momento, el cuerpo de bomberos de Cali, en el comando central, aquí en el norte de la ciudad, está en completo alistamiento. Nos encontramos precisamente con el sargento Montenegro. ¿Qué tal? Muy buenos días, los saluda RCN. ¿Qué reporte tienen ustedes, sargento, de esta emergencia generada por el fuerte temblor que se sintió esta mañana? Bueno, muy buenos días para todo Colombia. La información que tenemos, sin novedad, nos informaron de Geominas que el sismo se presentó en la ciudad de Pasto Nariño, en la ciudad de Yacancuer, en una escala de 6.9 grados. Hasta el momento no nos han reportado ninguna información de daño, solamente tenemos conocimiento de unas clínicas que fueron evacuadas, ya que en el pasado sufrieron los embates de los temblores. Y creo que es la clínica materno infantil que le hicieron evacuación. Entraron muchas llamadas porque la gente pensó que había sucedido algo, pero en realidad logramos confirmar que solamente estaban haciendo el ejercicio de evacuación. Son evacuaciones preventivas, digamos. Sí, las evacuaciones precisamente que se realizan durante el año y entrenamiento para evacuar cuando hayan estas situaciones de emergencia. ¿Se han reportado de pronto personas atrapadas en ascensores? No, hasta el momento no nos han reportado personas atrapadas ni ninguna novedad. Estamos en este momento en ejercicio en todas las estaciones, la gente está en alistamiento para cualquier evento, ahí mismo salimos. Sargento, muchísimas gracias. Es la información que tenemos en directo desde la capital del Valle del Cauca. No se reporta por el momento.